Vamos a calcular el corte de una pieza prismática con caras paralelas. Tenemos, por ejemplo, aquí esta forma. Son todas caras paralelas y de repente esta forma de L tumbada. Tiene aquí, por ejemplo, otro prisma que vamos a poner. Y para concluir vamos a dibujar una forma con plano inclinado. Entonces aquí le incorporamos este plano. Lo ponemos aquí. Y ya tenemos aquí la forma en 3D en asonometría. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a calcular. Pues nos dicen que esta figura tiene varios puntos. 3 puntos por donde pasa un plano que corta a la figura. Y hay que calcular la posición para ese corte. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, un punto quede aquí. Otro punto quede aquí. Y vamos a poner el tercer punto de corte. Pues, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. O sea que esto está en una arista, esto en otra arista y esto está aquí encima. Bueno, eso quiere decir que si continuamos la pieza por aquí arriba, pues esta línea de corte lo vamos a ir haciendo en otro color para no liar. Entonces, si nos fijamos, corta aquí. Claro, si tiene la misma pendiente que esto no lo cortaría. Pero como pasa por estos dos puntos, corta aquí, pasa por aquí. Y ahora corta aquí abajo, en este punto. O sea que ya tenemos este punto, tenemos este, tenemos este de corte. Y si prolongamos tenemos este. ¿Vale? Y ahora, si unimos este punto que está en la cara con este, tenemos que corta aquí. Eso quiere decir que este es un punto de corte que unimos con este. Entonces, esto viene por aquí. Bueno, curiosamente pasa por el vértice, por ahí. Entonces, el teorema de geometría que nos sirve para calcular ahora los distintos cortes, pues es que planos paralelos produce secciones paralelas, ¿no? ¿Vale? Entonces, como corta aquí, en este punto, estos dos puntos pertenecen al mismo plano y ese es el corte. Y si prolongamos la pieza, si continuara por ahí esta línea y esta, se cortarán en esa arista. Porque un plano corta una recta que no pasa por él en un punto. Bueno, sí, continúo esto por aquí y continúo también esto por aquí, que estaría en esta cara. De repente, haciendo esta dirección, al hacer esta dirección, vemos que corta aquí. Ahora tengo que hacer otra paralela a esta y vemos que corta aquí. Por lo tanto, este es el corte. De repente, viene por aquí y corta aquí. Entonces, corta en este punto, corta en este. Una paralela a esta nos deja aquí este triángulo. ¿Vale? Y ahora viene por aquí. Bueno, y vemos que corta aquí, corta aquí. Como esta línea es la del plano horizontal, tiene que ser la misma. Esto ya es un fallo en el trazado del dibujo. Tiene que ser exactamente la misma. Entonces, vamos a hacer que pase por aquí. Ya que el plano horizontal no puede cortar en líneas distintas, ¿no? Y este punto tendría que pasar por esta recta. Entonces, vamos a hacer que corte aquí detrás. ¿Vale? Bueno, si lo hacemos a regla bien. Pues ese fallo no existirá nunca. Si prolongamos esta línea corta aquí, pues esta deberá prolongarse y cortar en el mismo sitio. ¿Vale? Y ahora tenemos que esta línea viene por aquí y cortaría aquí. ¿Vale? Con lo cual, esto termina aquí y vamos a hacer esto que venga por aquí y que venga, por ejemplo, por aquí. Entonces, si viene por aquí, realmente la línea debería venir hasta aquí, dejando aquí este trozo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, sí que sería coherente, ¿no? Cuando ya digo esto, la orientación que le demos, ¿no? Si lo hacemos a mano, pues era aproximado, ¿no? Entonces, ya sabemos que el plano de corte viene por aquí, pasa por ahí debajo, pasa por ahí debajo y ahora sube por aquí y viene todo por aquí. Bueno, también puede ser que cortara aquí detrás y, por tanto, terminar aquí o puede ser que cortara más hacia adentro, ¿no? Bueno, corta también aquí y corta aquí. Aquí sabemos que es una paralela a esta. Entonces, como este punto y este están en el mismo plano, la línea de corte es esta. Y ahora hay que ver si corta por aquí adentro. Si corta aquí, en este trozo, es evidente que aquí ya no va a cortar, ¿no? Pero aquí sí que a lo mejor puede cortar, entonces solo tendríamos que prolongar esto, vemos que corta aquí. Si cortara aquí más hacia aquí, pues entonces ya tendríamos que, efectivamente, tendríamos aquí un corte, pero vemos que corta aquí dentro, ¿no? Y si nos fijamos esto, en esta línea corta aquí detrás. Por tanto, esta línea será la continuación de esta, porque es el mismo plano. ¿Vale? Entonces, hay que fijarse bien y eso sí, como es el mismo plano paralelo a este, será paralela a esta línea y como es paralela a esta. Bueno, pues ya tenemos el corte al completo y esa será la forma de calcular planos paralelos producen secciones paralelas siempre. Entonces, esta sección deberá ser paralela a esta, esta lo será a esta y lo será a esta y lo será a esta. Mientras que este plano, como no es paralelo a ninguno, pero tenemos que aquí se detecta este punto, pues la intersección, esta intersección con esta, pues dos puntos que pertenecen a un plano será la línea de corte de ese plano, ¿no? Con lo cual ya podríamos quitar y quedarnos con la parte de abajo o la de arriba. Entonces, si me quedo con la de arriba, con la de abajo, que es la que se ve ahí. Entonces, tengo por aquí la pieza, me queda aquí este trozo, viene por aquí, corta aquí. Ahora baja por aquí, aquí está el plano inclinado y viene por aquí. Ahora corta todo por aquí hasta llegar abajo, nos deja aquí este fragmento, deja aquí este fragmento, así. O sea, esto visto de cerca, pues sería algo así, ya que el plano viene por aquí, ¿no? Y nos deja ver las dos caras, ¿no? Y ahora tenemos esto aquí, tenemos esto aquí, tenemos esto aquí, esto aquí y ahora esto aquí. Bueno, pues esa sería la forma. Ahora habría que hacer esta que no hicimos y desplegarla en esa dirección haciendo una especie de despiece, ¿no? Y eso sí, la parte cortada, el convenio del dibujo técnico exige que se marque con un rayado a 45. Entonces, respecto a la horizontal, marcaría líneas en paralelo equidistantes y finas, ¿no? Bueno, pues tengo aquí todas estas líneas. Bueno, pues esa sería ya la solución final. Y como vemos esto, es el plano que intercepta la figura y deja ese corte. Y siempre detrás del plano, pues veremos, una vez que ha cortado los prismas, pues estas caras que, por regla general, suelen ser triangulares, ¿no? Aunque, lógicamente, si el plano estuviera más hacia aquí, pues podría darse este caso, por ejemplo. Entonces, tendríamos, por ejemplo, este corte por aquí. Y como vemos aquí, pues saldría un trapecio, aquí saldría otro trapecio, etc. Que, bueno, cuando cortamos más hacia adentro, pues es más normal que nos quedemos con las esquinas. Y eso sí, si nos fijamos siempre aquí, pues tendremos, pues como vemos, una pirámide. Y ya vamos a concluir con esto. Entonces, si terminamos con la pirámide, cojo el rojo aquí, aquí tenemos esta pirámide, ¿no? Ya que esto y esto debe, es el mismo plano que corta una recta en un punto, pues estas dos líneas se cortarán ahí. Si hago lo mismo aquí, pues igual. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que siempre podemos construir aquí pirámides en estos casos, ¿no? Entonces, en realidad, esto es un triedro-trirectángulo y, por tanto, aquí coge más que la pirámide. Porque aquí vemos que coge un trozo bastante más grande. O sea, que casi es el prisma entero, ¿no? Pero vamos, para verificar si está bien, siempre podemos prolongar las líneas de planos adyacentes y verificar que efectivamente esas líneas se cortan en la arista de intersección de esos dos planos. Con lo cual, estos ejercicios nos sobran datos. Tenemos, por un lado, este teorema que, en realidad, las caras adyacentes, las líneas de corte se cortan en la arista de intersección de los planos. Ese sería un teorema. Y el otro teorema es que planos paralelos producen secciones paralelas, ¿no? Y con esos dos podemos completar la figura siempre, ¿no? Los dos principios de esos teoremas son complementarios. Uno supone el otro, ¿no?